Los grupos están de la la... ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy estamos en el próximo caso de los muertos divinos. Aquel día, bendecí a Dios, para nos servir a Jesús y a Dios. Al tener los muertos divinos, hagan a Dios nuestro Señor como Cristo nos sentió. Vamos a hacer oración por ese distrito con sus papás, con sus caminos, con todos los hombres sábados, que promocionan a su nación, que están naciendo a ti, y que están naciendo siempre, junto a todas sus familias, y a todas sus familias. Santa María María de Dios, Santa José, Santa María de Cristo, Santa María de Cristo, Santa María de San Pablo, todos los santos y santos de Dios. Santa María de Dios, 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 Gracias. 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 Gracias.